¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Voy a Verte. Estamos en el partido de 3 de febrero, apenitas pasada la General Paz, en el Gran Buenos Aires. Precisamente en el nuevo estadio de la Universidad de 3 de febrero. Ahí adentro me está esperando un protagonista muy particular, exitoso, ídolo, carismático, que tiene mucho para contarnos de su carrera deportiva y tiene mucho para contarnos de su momento personal. Acompáñame, dale. ¿Cómo andás, Marcos? Gracias por recibirme. No, por favor, gustazo. Cuando te pasan este tipo de tragedias, parece una señal de Dios, ¿no? Que uno empieza a conocer de la nada un montón de personas que lamentablemente le pasó lo mismo. ¿Viste? Si te cuentan experiencias, te cuentan cómo salieron, lo que le costó, qué les hizo bien, qué les hizo mal. Todos recibieron ayuda de diferente manera. A uno le ayudó un psicólogo, a otro le ayudó la familia, a otro le ayudó a estar solo. Pero lo más triste de todo es que la gran mayoría te dice lo mismo, ¿no? El sentido de muchas cosas deja de ser el mismo. Y es un poco lo que me está pasando a mí. Claro, tenés otra perspectiva para todo. Sí, sí, se te cambia la... Te hacías mucha mala sangre por, si me permitís el término, por boludeces y ahora decís... No, todas, todas, todas boludeces, pelotubes, uno decía... De las cosas que me enojaba, ¿no? Y cualquier cosa la miro como si... Si el neno me decía, roto un vaso. Claro. Pero eso no significa que no te importe nada. No, no. Pero lo que cambió es tu perspectiva. Totalmente, sí, sí. A ver, como te digo las cosas malas, te digo las cosas buenas también. Me pasan un montón de alegrías durante el día, o tristeza durante el día. Y el sentimiento que yo tengo no es el mismo de antes. Me causan alegría, me causan tristeza, un montón de cosas, pero no la siento. Estoy vacío por adentro. No, 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 no puedo recuperarme todavía de eso. Y bueno, tenés que laburar y lo tenés que encontrar porque... Sí, sí, sí. A ver, yo sé que lo voy a... Tenés una familia que... Que lo voy a encontrar y... Que te quiere, tenés mucha gente que te quiere, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que cuando me pasó esto... Fue una locura las redes sociales, fue una... Fue una... Digamos, como que le había pasado a un tipo querido. Eso es lo que se veía. Una pequeña alegría, el apoyo que recibí de... No solamente de gente del vôlei, ¿no? Sino de gente que no conocía y que no tenía nada que ver con el deporte. Marcos, mil gracias. No, por favor. Que sea lo mejor. Que esto te ayude. Muchas gracias. Y vas a salir adelante, no tengo dudas. Dale, dale. Gracias y mucha suerte en este nuevo ciclo. Gracias. Gracias. . Gracias por ver el video.